Se realizó el conversatorio 30 años de autonomía universitaria argentina, un recorrido histórico y nuevos desafíos a cargo de la licenciada Valeria Pinto, ingeniero Felipe Cisneros y el rector ingeniero Héctor Paz, con la moderación del licenciado Fabián Sánchez. Como invitado especial participó el doctor Humberto Herrera, ex rector de la UNCE, quien tuvo experiencias en los históricos debates donde se consagraron la autonomía y la autarquía de las universidades públicas argentinas. Básicamente lo que vamos a hacer en este encuentro es hablar un poco de lo que tiene que ver con la gratuidad, la equidad, la autonomía, la autarquía y le va a corresponder a nuestro rector referirse a la situación actual de la universidad pública nacional y particularmente de nuestra universidad de Santiago del Estero. Cuando hablamos de autonomía básicamente nos estamos refiriendo al autogobierno, o sea, a tener la capacidad de poder autogobernarnos y la autarquía es una capacidad que está incluida en la autonomía y se refiere específicamente a la capacidad de administrar los recursos propios sin interferencia externa. ¡Gracias!